Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Choyos, ofertas y promociones Continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos de cada día antes Que nada, recordaros que es muy importante que estéis suscritos a ese nuevo canal de YouTube Ya sabéis que nos borraron el anterior, si nos borraran este Continuaríamos subiendo aquí los nuevos vídeos para ganar dinero por internet Así que muy importante que os suscribáis Recordad también que tenemos canal de Telegram Cual es muy importante seguirnos porque de esta manera seréis los primeros a enteraros de los chollos Ofertas, promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de YouTube Recordad también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hacia atrás de mi blog De ahí recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones De las cuales hemos ido hablando en este canal de YouTube Para lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo De tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias Plataformas de inversión, viajes, regalos, descuentos Que alguna deja de funcionar La eliminamos, que por el contrario hablamos de alguna nueva La añadimos a esta lista Tenéis el nombre de cada promo Beneficio, regalo, descuento, corda Y un vídeo explicativo en YouTube Donde os explico con mayor profundidad Cómo funciona cada una de ellas Para que podáis sacarle el máximo rendimiento Y a continuación vamos a hablar Cerca de esta fantástica oferta Que nos llega de la mano de Amazon Y es que tenemos este fantástico set De 12 cuchillos De mesa de la marca Arcos Por tan solo 20,49 Descuento del 36% Sobre su precio Recomendado En la descripción del vídeo Como siempre tenéis un enlace Si hacéis clic a ese enlace Va a llevar directamente hasta aquí Al margen izquierdo Como siempre Diferentes fotografías Del producto Por aquí tenemos el resto de características Y especificaciones Muchas y buenas valoraciones ¿Y cómo podemos comprarla por tan solo 20,49? Pues muy fácil Hacéis clic en el enlace En la descripción del vídeo Os lleva hasta aquí Le damos donde pone comprar ya Introducimos la dirección De correo electrónico Contraseña Dirección de envío Datos de pago Y listo Por los pocos días Los recibiréis cómodamente En vuestro domicilio Es un producto que vale Menos de 29 euros Por lo tanto Nos van a cobrar Gastos de envío ¿Cómo podemos evitar Que nos cobren Gastos de envío en Amazon? Pues muy fácil O bien comprando siempre Productos y pedidos Por encima Los 29 euros O por el contrario Siendo miembros De Amazon Prime Por ello En la descripción del vídeo Te dejo El enlace Envío de Amazon Prime El enlace Envío de Amazon Prime Estudendo Te explico Cómo conseguir 30 y 90 días Grátis de Amazon Prime Para que durante este mes de Julio Te olvides por completo Los gastos y envío de Amazon Y te dediques Y te centres En lo que de verdad Te importa Que es aprovechar Las mejores Ofertas Y chollos de Amazon Como las que os proponemos En este canal De YouTube Nada más que añadir Simplemente Si te gustó el vídeo Te animo a que dejes un like No te olvides De suscribirte al canal Estamos aquí Como siempre Nada Con nuevos chollos Y ofertas Adiós